¿Dónde está el equipo de huerta, Leti? No sé, ya hace más de una hora que estoy llenando No te puedo creer Un segundito Cristina, ¿cómo andás? Che, mirá, estamos acá, en el sacude No los vemos, ¿dónde está el equipo de huerta? Sí No, a ver, dame un segundo No te puedo creer, ya no sé ni en tiempo vivo, mirá Vino una hora antes, ¿qué hacemos ahora? Una hora antes, Caí Bueno, bárbaro, vamos metiendo manos en la tierra Entonces para ir adelantando Un lujo, entonces Está bravo, Che Che, ¿le este y esto? ¿Bien? Algo duro acá, mirá Y brilla ¿Te das cuenta? Ojos, Santi No, pero es algo como, mirá Ah, pero es grande Es como metálico ¿Sabés qué parece esto? ¿Viste esas cápsulas del tiempo? De antes Y mirá, no sé si no es eso, ¿eh? Ah, sí, parece antigua Tiene una fecha, mirá Mil Nueve Cuarenta y uno Mirá Una cápsula de tiempo ¿Vos sabés que? Es justo cuando se Se inició acá en el barrio Lo que ahora se sacude Mirá, está con fecha y todo ¿Qué hacemos, Leti? ¿La abrimos, no? ¿La abrimos? Yo la abriría Porque ya que la encontramos Pero claro que hay que abrirla ¿Oba? ¿Quién sos? Eh, ¿yo quién soy? Yo creo que vengo del pasado Pero ahora que encontramos una cápsula Hay que abrirla, ¿no? No, 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 no Esperen, esperen, esperen Ah, bueno Alto, alto, alto No se abre esa cápsula Esa cápsula no se puede abrir ¿Y ustedes quiénes son? ¿Cómo quiénes somos? Mirá quiénes somos Somos el futuro No podemos hacer esa cápsula Nosotros llegamos aquí Alguien nos habrá encomendado Esa cápsula Que hay que dejarla escondidita ahí Hasta que venga el futuro Más adelante ¿Qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Seguramente eso activó nuestras presencias Seguramente hay algo que tengamos que decidir Si la abrimos o no, capaz ¿Qué tiempo es mejor? Para mí todo tiempo pasado fue mejor, claramente No, porque no sabés lo que hay en el futuro Sí, bueno, pero todavía no lo vivimos Bueno, pero, pero Vamos a hacer las cosas bien ¿Vamos a votar? Me parece bien A mí me encanta el debate ese Pero yo quiero abrirla ya Bueno, votamos ¿Vamos a abrirla? ¿Pero qué hacemos? ¿A la misma hora no? Está frío, ¿qué espera, no? ¿Vamos para adentro? Bueno, así la limpiamos un poquito Que está un poco esto Ahí está ¿Vamos a abrirla?